Siga aplaudiendo, siga aplaudiendo, ese aplauso no es para ningún hombre, ese aplauso no es para ninguna mujer, este aplauso no es para los músicos, este aplauso no es para los cantantes, ni es para los pastores, este aplauso es para aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel, aquel que derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario, aquel que lo dio todo, aquel que se levantó de los muertos y asciendió a los cielos para prepararnos su lugar, no se turbe tu corazón, yo quiero que cantes conmigo en el Espíritu que le da libertad al Espíritu de Dios, no se turbe tu corazón no se turbe tu corazón abre tu labio, deja que Dios te llene, reprende todo orgullo que no te deja adorar no se turbe tu corazón porque Cristo viene ya apláudele fuerte, apláudele fuerte no se turbe tu corazón 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 Porque Cristo viene ya En las luchas y en las truas No te dejaré, no te dejaré En la lucha y en las truas No te dejaré, no te dejaré En las luchas y en las truas No te dejaré, no te dejaré Maestro, yo te adoraré Señor, Señor Señor, aquí le guiremos Si solo tú tienes palabras de vida eterna Señor, Señor 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 Señor, aquí le guiremos Si solo tú tienes Palabras de vida eterna No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón Aquí está Dios No se turbe tu corazón Porque Cristo viene ya Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Queremos más 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 poder De la lucha y en el mundo Queremos más poder Queremos más poder No te he dicho que si creyeres verás la gloria No te he dicho que si creyeres verás la gloria Preparan tu voz, preparan tu voz Verás la gloria de Dios 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 En el cielo se oye Ahí va el juego, ahí va el juego Lo que la iglesia le canta En el cielo se oye Vamos que se oiga Se está rompiendo cadenas Si se está rompiendo cadenas Lo que la iglesia le canta Vamos todos a la mano a quien va Vamos todos a la mano a quien va Res, sonido las pasas Vamos todos a la mano a quien va En el cielo se haz palabra viva, se mueve en la mano de Dios, en su palabra viva, y todo es posible, si puedes creer, y todo es posible, si puedes creer, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder, Está descendiendo, está descendiendo, está descendiendo Quema, quema, quema el poder de Dios 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 Huye los demonios, huye los demonios Huye los demonios Lleva el fracaso, lleva la miseria Lleva la enfermedad En el nombre de Jesús Sáculate ahora Alza, alza La gloria de Dios 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 Quema, quema Aquí hay libertad Aquí hay libertad Aquí hay libertad, aquí hay libertad Y ni que anda la baba su, y ni que haya la baba sanda Y ni que haya la baba haya, se rompen las cadenas Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas ¡Fuego! ¡Fuego! Poder rey de Dios Recibe la sanidad, recibe liberación Recibe la sanidad, recibe liberación Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Fuego de Dios! ¡Quema! ¡Huye a los demonios! ¡Buena! ¡Cae la carga! ¡Cae la carga! ¡Cae la carga! ¡Cae el fracaso! ¡Cae la enfermedad! ¡Huye el problema! ¡Huye! 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 ¡Ahora! ¡Juego de Dios! ¡Juego de Dios! Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios Estás en mis manos Estás en mis manos No te vayas a seguir haciendo daño Porque yo te voy a llevar muy lejos La victoria que ya hable a tu vida va a llegar El milagro es tuyo esta noche Tómalo El milagro es tuyo esta noche Yo cambio tu sangre Yo limpio tu sangre Yo limpio tus órganos Recibe ahora Sanidad, 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 sanidad Sanidad, sanidad Desde la coronilla de la cabeza Hasta la planta de los pies Hay gente que está sintiendo bálsamo en los pulmones Hay gente que está sintiendo bálsamo en la garganta Hay gente que está sintiendo bálsamo Ahí en su vientre Se va la esterilidad Se va el quiste Se va el cáncer Se va la hernia ¡Fuera! Suelta tu lengua Hay demonios que no resisten la presencia de Dios Demonio de homosexualidad Demonio de rebeldía Demonio de suicidio ¡Fuera! Espíritu del infierno Se van ahora Retrocede Retrocede Ahora Siga aplaudiendo Siga aplaudiendo Yo veo banderas que el Señor está entregando A muchos Dios les está entregando Bandera de victoria Bandera de milagro Bandera de sanidad Ahora, 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 ahora Corre el juego de Dios Corre la unión de Dios ¡Corre! Se deporona todo muro de Satanás Retrocede El reino de la tiniebla No importa Quien tenga pacto con el diablo No importa Que magia estén usando Magia negra Magia roja Magia blanca Todo lo destruye El poder de mi Dios Hay gente aquí Que le queda poco tiempo de vida Y aún así sigue revolcándose en el pecado Hay gente aquí Que le queda poco tiempo de vida Y aún así sigue como el cerdo Metido entre lodos No quiere dejar el pecado ¡Ama de Masaya! Corre la unión de Dios De tu chico rebelde Me encargaré yo Yo he estado viendo Tus lágrimas Dice papá Yo he estado viendo Tus clamores secretos Oh señorita Oh de tus canelas Que te use Que te levante Te voy a levantar Sigue clamando Sigue te humillando Sigue perseverando No te apartes El tiempo se acorta El tiempo se acaba El mundo entrará en caos Viene hambre Viene hambre La tierra va a temblar Y como nunca Los cielos están a punto De abrirse Porque el rapto Está por suceder Toca Píritu Santo Toca, 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 toca 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 Siempre has anhelado Que te use Que te dé poder Y autoridad Ya voy a hablar A través de tu boca Vaya sema lima Revejendo Yo voy a hablar A través de tu boca Yo te voy a guiar Yo voy a bujir Tus pulmones Voy a bujir Tu garganta No vas a tener Necesidad De depender De ningún medicamento Porque yo Seré tu médico Yo seré tu fuerza Ahí va Ahí va Hoy se sanan Esos riñones Podridos Hoy se sana Esa matriz Podrida Hoy se sanan Esos pulmones Por la palabra Huesos adoloridos Ostopodosis No importa Que dolor Hay en tu rodilla En la planta De tus pies Hoy ocurre Un milagro Hoy El poder De Dios Te da sanidad Suelta esa carga Suéltala Hay dos asesinos Aquí presentes En medio nuestro El Señor Me está mostrando Una sombra negra Que los abraza En menos De dos semanas Estas dos personas Van a estar Sin vida Les doy Tiempo Todavía Para que se arrepientan Dice papá La muerte Te persigue Y aún No lo sabes Yo he contado Tu maldad Y he visto Tu soberbia Tu soberbia Tu altivez Tu orgullo Tu crees Que por esa arma Que andas ahí Nadie te podrá tocar Cuando yo de la orden Nadie te podrá ayudar Si no te arrepientes Amale Masaya Hay hombres aquí Revolcándose en el pecado Como perros Revolcándose en el pecado Como cerdos Muy pronto Yo voy a sacar a luz Cosas que muchos Han tenido Culto por años Hay mujeres aquí Que usan Demasiada Máscara Finquen Estar en paz Y tener Tranquilidad Pero no Están viviendo Con fidelidad Y muchas cosas Tapadas Y secretas Van a ser descubiertas En las redes Sociales Va a tener Que enterarse Y va a tener Que saberse Esto Porque yo Lo estoy hablando A tiempo Dice papá Si no te apartas De todo lo que Estás haciendo El tiempo Se te terminará Y no habrá más Oportunidad Para tu vida Cúbrase Con la sangre De Cristo Cúbrase Con la sangre De Cristo Vamos Hermanos Yo puedo ver Cuatro demonios Estilo enanos Que tienen Unos colmillos Terrible Uno tiene Por nombre La frente Masturbación Otro tiene En la frente Otro tiene En la frente Pornografía El otro Tiene por nombre Oiga Engaño Proclame La sangre De Cristo Hay gente Que hoy Se va sana De sus órganos Hay gente Que hoy Se va sana De su cerebro Hay gente Que ya no va A ser operada Por el doctor Porque no pasará Navajas Ni cuchillo Por tu cuerpo Yo opero Hoy tu cuerpo Yo te doy Sanidad No lo dudes Yo te doy Sanidad Desde hoy Vas a poder Dormir bien Desde hoy Vas a comer Tranquila En la noche Amade Vasaya Usama Quema Uramasa Quema Yo Te doy Sanidad Si tu te encargas De lo mío De lo tuyo Me encargaré Tú que anhelas Que te levante Como flecha De cazador Te levantaré Y te enviaré Dice papá Sé fiel Sé humilde Apártate ya De todos los malos Los que andan metido Porque el diablo No va a perdonar A nadie Yo estoy dando Tiempo A que te arrepientas Todavía De bendecir Está en tus manos Papá La familia Del pastor Ramiro Está en tus manos Ten misericordia Del alcalde Señor Oro por La vida Del alcalde Ten misericordia Porque eso Es lo que tú Me pides Que pida por él